¿Qué pasó, boy? ¿Qué pasó, boy? ¿Qué pasó, pa? Así soy, como soy, donde quiera que voy, ningún mes se ha hecho lo que yo he hecho hasta hoy. Nací para ser líder, nunca seguidor, punta de lanza y pionero de reggaeton. El pueblo celebra conmigo las historias, pues cada vez que doy un paso yo marco la historia. R.B.K. sacó la T.Y. Dándole luz a la gente que estaba ciega, pa' que crean, salimos pa' la calle. D.Y. Traducción de Y. R.B.K. R.B.K. sacó la T.Y. D.Y. D.Y. Punta de lanza y pionero de reggaeton. D.Y. Dándole luz a la gente que estaba ciega. R.B.K. D.Y. F.I.K. Las estrellas están en el cielo, no he dicho lo contrario Pero hay una que camina humildemente por el barrio Ahí tú te haces gente, a la buena o a la mala Inspiración en una de Raimundo Ayala, esto es Con temor a Dios, paz, y sin miedo al hombre No importa quién sea, ni cuán grande es tu nombre Respeto y poder, hermano, esa es la que hay Así que, asociado con el jefe de ti Y a la esto es, a la buena o a la mala Y a la esto es Respeto y poder, hermano, esa es la que hay D-Y, la tenis D-Y, esa es la que hay Va a estar al día, las guay Fresh and clean, salgo llamando la atención Con la D-Y, más con la combinación Demasiado de gangri, demasiado salvaje Todas las tenis hasta las de camuflaje Y era tiempo que salieran estas matadoras Representando al hispano 100% de cora D-Y, la combinación La combinación Te salgo llamando la atención Demasiado de gangri, la combinación La combinación Perigüe, mayor Don't fuck with me, motherfucker ¡Hasta la próxima! ¡Para!